¡Suscríbete al canal! 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 Frank Castle, limpia con las calles para poder surgir como el Kingpin. Pero también tenemos la pelea de la prisión. Más corta que la de las escaleras, más brutal que toda la vida entera. Ya hemos visto mucho de lo que Frank Castle es capaz. Ya vimos quién es y su persona. Cuando están sentados en el cementerio y le cuentan toda la historia, parece ya el final de la temporada. Y aún así hay más y más y más. Ya sabemos quién es este hombre, vamos a verlo pasar todas nuestras expectativas. Y wow, esa escena de la prisión. Quiero ver más del Punisher. Como ya se están imaginando, estoy diciendo que fue una gran temporada. Pero antes con la primera, cuando había problemas entre los fans de decidir cuál es mejor. Daredevil o Jessica Jones. Aquí sí decimos qué es mejor. Jessica Jones o la temporada 2. Creo que fácilmente podemos decir Jessica Jones. O qué es mejor, Daredevil 1 o Daredevil 2. Daredevil 1. Me gustan más ciertos aspectos de la temporada 2. Pero en total, como producto completo, me gustan más los productos anteriores de Netflix. Es una muy buena temporada. Pero tuve algunos cuantos problemas grandes. Cuando hay un amigo tuyo que no ha visto Daredevil, para meterlo en la serie le dices. Los primeros cuatro episodios están medio lentos. Aún así están muy buenos, pero ahí es donde arranca la serie. Sentí que toda esta temporada fueron como los cuatro primeros episodios. Cuando se enfocaban en el Punisher, todo fluía. Pero parecía que estaba enredada con una serie completamente diferente. Parecía la serie de Karen Page mezclada con la de Daredevil. Ya que los dos tenían enfoques diferentes, a pesar de que se intercalaban en ciertos momentos. Esa mezcla le quitaba un poquito a Daredevil. Ya que la serie de Karen Page era muchísimo más emocionante, o te daba más, que lo que pasaba con la mano. De esa manera la vi un poquito más desequilibrada. También realmente no hay un villano establecido. El Punisher no lo es. Pero sentí que faltó una presencia más grande que controlara todo. Obviamente no tiene que tener un villano obligatoriamente. Pero hay tantos malos, diferentes y pequeños, que ninguno logra capturar tu atención. Tenemos personajes nuevos muy buenos. El Punisher es fantástico. Y Electra me cayó muy bien. Al principio sí parecía un personaje simple. Pero que mientras que más la historia avanza, a lo que se refiere a la mano, ella era mi parte favorita. Aprendí a encariñarme con ella. Y hasta incluso a creer más en su relación con Matt. Pero en ese no hubo ningún personaje que realmente liderara el show como lo hizo Wilson Fisk en la temporada pasada. También otra cosa que planamente no me gustó. El tránsito amoroso entre Matt, Karen y Electra. Por alguna extraña razón deciden emparejar a Matt con Karen. Uno de mis problemas con la primera temporada es que veíamos más a Foggy y a Karen juntos. Y Matt nunca estaba con ella. Ahora de la nada, desde el primer episodio ya son pareja. Ya se aman. Pero el romance, a pesar de que serían lindos juntos y funcionan. Pareciera como si solo lo tuvieran para poder crear el Team Karen o el Team Electra. Hasta incluso creo que nos hacen repudiar más esa relación para empujarnos más a Electra. Pero hasta todo esto del romance a veces me hacía sentir desesperado hacia el mismísimo Matt. Porque mientras que más los episodios avanzan, tiene esa actitud bastante molesta. Donde tiene que alejarse de todo el mundo, donde tiene que sufrir solo. No puede tener amigos, no puede ser abogado, nada de eso. Y es la misma historia de siempre. El conflicto de que no puedo ser las dos personas, no puedo tener una vida feliz. Cuando sí se podría esforzar, cuando podría mostrar interés por tener una vida, por tener amigos, por tener una pareja simple. Pero en vez de eso, siempre es testarudo solamente escuchando lo que él piensa. Cuando a un montón de gente le están dando mejores ideas. Por eso me gustó muchísimo más el último episodio. Cuando él dice, vamos a abandonar toda la vida anterior y empecemos una nueva con Electra. Pero tardaste un poquito en llegar ahí. Que luego luego te lo quitaron. Eso es lo que me gusta con Daredevil. Lo complicado, lo que no es blanco ni negro. Los diferentes matices. Lo plano en Daredevil no es tan bueno. Y una de las partes planas que no me interesó para nada. La historia de la mano. Habían ciertos momentos interesantes, pero todo se me hacía muy genérico de clásica organización malvada. Casi como si solamente estuvieran tratando de llenar los 13 episodios. Cuando la historia pudo haber sido recortada en algo más bonito. Pero bueno queridos amigos, eso es todo lo que tengo que decir. Esta segunda temporada me gustó bastante, pero yo lo veo con un desequilibrio más notorio. Si la primera temporada, si Jessica Jones siempre fue una línea estable de gusto, la temporada de Daredevil tuvo algunas cuantas bajas y algunas cuantas altas. Cosas que me gustaron mucho, cosas que me gustaron poco. Pero fue una buena temporada que sigue emocionándome por más de lo que se avecina. Me gustan estas personas y me importan. Quiero ver qué nuevas historias pueden crear. Ahora contra qué los van a enfrentar. Y querido amigo, ahora es tu turno. Quiero que me escribas la tercera temporada de Daredevil. ¿De qué te gustaría que se tratase? Déjame saber abajo en los comentarios. Y bueno queridos amigos, esta fue finalmente la última parte de la Quintología. Ya lo tenía todo planeado. Les recuerdo que la Quintología fueron 5 críticas de caja de películas que se interconectaban. Y es tu misión verlas todas. Los links estarán al final del video. Y muchísimas gracias por todo este seguimiento. Y siempre es muy divertido hacer cosas así. Como siempre los links para mis redes sociales están abajo en la descripción. Y muchísimas gracias por ver este video. Hoy esperen muchísimos más.